y qué tal a todos estamos con un nuevo vídeo y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer bloques les voy a enseñar tres tipos de bloques el día de hoy un bloque normal una losa y una escalera bueno anteriormente me han pedido este vídeo y pues aquí se los traigo y pues como ustedes ya ven aquí tengo muchos tipos de bloques que se ven y pues hay por variedad hay muchas maneras también mira tengo mis propios mis propias tablas de crafteo y bloques 3d pero los bloques 3d digo bueno todos son 3d pero así con diseño diseño propio que no sea simplemente un cuadrado pero ese ese no se lo explica hoy porque ya sería un poquito más largo y bueno el día de hoy vamos a dar primero aquí en bloque ok obviamente hacemos lo mismo de siempre primero aquí poner el nombre félix el formato y ponen el tipo de que va a ser ejemplo yo el día de hoy quiero hacer un bloque muscoso mousy plan y aquí lo con españa que sería tablón de tablón muscos los gozos listo y damos aquí en textura y pues aquí buscamos que lo tengo aquí está aquí tengo el tablón de el tablón muscoso y hay varias maneras de hacerlo bueno tres maneras primero el de una textura que sería el cuadrado completo con la misma textura por todos los ser igual si le das por tres como usted ven aquí arriba sería de una textura diferente abajo de otra y a los lados que ser el último de texturas diferentes pero yo voy a ser de uno aquí está el otro que es del 6 que es de todos los lados sabe arriba abajo de la derecha de otras texturas de los lados de cuatro texturas diferentes se apoya ese varios tipos de textura pero ya eso algo más difícil y bueno yo ya lo he hecho pero yo lo he hecho pero con caja de crasteo bueno pero está yo haré de un solo de uno solo de una sola textura todo será por igual le damos ahí en ubicación qué significa esto es como un tipo de planta o algo así ejemplo tú quieres que este bloque donde se ponga en la tierra pues solamente se va a poner en tierra si no hay tierra no se va a poder poner pero este bloque se va a poner en todos lados entonces no lo voy a activar dirección eso en este función de lo activen cuando se trata con escaleras los y cosas así entienden entonces no lo activen destruir eso ya algo con funciones y cualquier colocación garrapado todas las cosas ya son con funciones ven nueva tabla de artesanía de artesanía eso como para que crees tu propio bloque así como que baja para ver mesa 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 de artesanía muscosa ese es el nombre que va a tener pero como yo no voy a hacer una tabla entonces lo desactivo porque es un bloque normal quiere ser con esto listo ya todo esto es todo lo que viene aquí ya son con funciones a conjuntas con cosas de funciones pero yo no se utilizarla y va con esto de pistón no exactamente no sé qué significa estas cosas no lo he probado aún pero más adelante lo probaré y se los traeré ok inflama sin cosas inflamables es inflamable este bloque pues sí porque el mío es junto un tablón de musgo de musgo y pues probabilidad de llamas de 2 de quemaduras pues se lo voy a poner de 4 las llamas de la probabilidad es que se queme el bloque de que te queme a ti de quemaduras y se expanda puede ser 4 porque ya que es un tipo de musgo aquí se lo pongo mejor en 3 tiempo de destrucción sabe cuánto tiempo dura destruyendo ese bloque pues voy a poner 1.5 que sería lo normal de un bloque normal resistencia a la explosión como lo dice sigue resiste la explosión pues como es un bloque de madera entonces no resiste casi nada entonces lo voy a poner deja en 1 si ustedes quieren que resista se los recomiendo que lo dejen como en 20 que va a resistir por lo menos más o menos ahí pero si ustedes quieren que resista bastante pues que no se roba con explosión póngalo en 40 pero al mío es normal entonces es 1 fricción la fricción es algo de que cuando tú colecciones con el bloque si te pone rápido lento todos lo sabemos ya como la parte de la arena de alma cuando tú la pisas pues te pones lento y pues fricción ya te vuelve a aumentar la velocidad pero si ustedes quieren que sea un bloque normal se los recomiendo en 6 o en 5 si lo ponen más bajo pues ya tengan los seguros que se va tipo la arena de alma y eso absorbe luz pues cuando salga del día absorberá la luz y se verá como algo tipo brillante pero no va a alumbrar por si acaso emitir luz pues si este es para alumbrar lo máximo es 1.0 que alumbra un montonazo ya todo partir lo mínimo ya puede ser de 0.1 20 60 como sea pero como no va a alumbrar entonces no aquí está sonidos pues está sonido normal de un bloque cuando tú portas un parte de un bloque ahí rarito que no sabes que es suena como un club y ya y aquí está todos los tipos de sonidos que hay agregados por ahora porque faltan literalmente demasiados tipos de sonidos pero como el mismo tipo de madera pues wow madera mineral que es un tipo de mineral pues para mí no esto ya para ver siempre tienen la 1.0 por si acaso esto va a ver cuando en qué lugares van a aparecer recuento de minerales pues si va a ser como que más o menos cuántos minerales va a tener alrededor interacción fue si va a interactuar mucho este bloque o no sabes si va a aparecer tanto o no y pues el bioma ustedes pues eligen el bioma que ustedes quieren pero aquí también falta que creen en los biomas de la cueva que no sé por qué no están agregados porque él he buscado aquí como loco y solamente está stone que significa piedra y por una parte decía digts que sería profundo ves aquí está piedra y piedra y profundo para mí ya sería como cueva profunda pero aquí le falta aún que agreguen todos los biomas de cueva porque faltan los biomas de cueva simplemente están agregados hasta el bioma de los nether pero faltan las partes de la cueva y el bioma de los manglares aún falta que agreguen que lo arreglen esto de aquí es la capacidad donde van a aparecer estos bloques saben que en qué coordenadas exactamente por si acaso no puedo explicar esta parte porque no me lo sé mucho y si lo supe ya se fue explicar porque yo no sé cuál es el menos cuál es el más porque todo debería ser la altura y lo de menos o sino que no han agregado las coordenadas menos literal y pues como no es un tipo de mineral lo desactivo y aquí caída de bloques del elemento muchos aquí le dan activar pero cuando lo van a romper pues no se rompe no quiere que se rompe pero no cae el bloque tienen siempre tienen que darle al aquí caída de elemento en la vista azul oscuro y que aparezca esto y le dan aquí activar automáticamente el bloque se estaría agregando solo viste custom se crecería este bloque ya cuando tú le dejas esto con tu ropa de bloque caerá y bueno la elaboración si es creativa o no pues ustedes eligen si quieren que sea crafteable o no yo pues si va a ser crafteable para mí pues como será para no gastar tanto vamos a poner para ver pasa para ahorrar también los la madera porque vamos a poner ya este es el carácter que voy a agregar yo plan yo poner como como en la madera es igualitará de roble entonces voy a poner esto cuatro alrededor y en el medio será el bloque este de musgo que aparece en las cuevas de vallas y eso aquí está y pues me dará cuatro y pues listo ya tenemos con esto ya tenemos el bloque le damos en aceptar guardar perdón y pues de último voy a dejar pues aquí de último y aquí está y bueno aquí ya vamos para lo que significan las losas y escaleras pues le damos en losa en la losa es casi lo mismo literal ponemos aquí el formato phoenix el nombre de esto que sería para mouse y podemos piso es la que significaba losa a los mal visto hay aquí ponemos losa de musgo musgo y pues aquí lo mismo busquen la textura para aquí está y porque tengo que borró esto aquí está aquí está este no es como el bloque que debate le te va a dar la opción de poner uno arriba uno abajo de los lados y eso esto no aquí ya si no vas a poder hacer esto solamente después te permite una sola textura y pues aquí está y bueno aquí en losa no es necesario activar todo lo demás que les dije anteriormente literal no es necesario porque es una losa normal entonces no la activen aquí es lo mismo 3 para que sea igual y conviene con eso en las losa es más fácil que el bloque literal simplemente pongo de los losa te baja hacia acá abajo porque lo de aquí no es necesario vienen para acá ponen lo que dije anteriormente tratan de esto fricción se pongo en 5 bajo aquí a sobre luz no y pues el nombre digo el sonido que sería madera crafteable pues si ponemos el bloque y pues de estos tres va a salir 6 así tipo el micro normal pues acuérdense de activar esto siempre para que siempre cuando vayan a partir caiga la losa y bueno nunca aumenten esto el rol no dice rol de tiempo jamás aumenten eso porque si ejemplo si rompes uno y le pones en dos pues te va a saltar te va a saltar todos sería un book un book muy aprovechador pero no lo hagan siempre deje ninguno y pues le damos a guardar la losa un poco más fácil y bueno ahora si venimos con la escalera que tiene un poquito más de diferencia aquí como siempre ponemos el formato a ver ahorita que tengo la garganta ya llevo unos días con la garganta medio feo literal y bueno por eso a veces quiero hablar bien pero no puedo hablar y bueno queremos escalera de musgo de musgo bueno escalera musgosa mejor listo escalera musgosa buscamos aquí esto igual no te da opción para poner por arriba por debajo ni nada así simplemente te da en un solo bloque pues buscamos este lo tenemos y bueno aquí siempre tienen que activar dirección porque ya este donde tú estás mirando se va a poner la escalera porque usted pensaba que si usted pone te mueves de un lado la escalera se puede poner bien para el otro lado se pone de otra manera y para otro lado se pone otra manera si nunca lo activan la escalera se va a poner de una sola dirección y pues alguno le va a gustar y otros sí pero bueno quién sabe siempre activa en dirección cuando se trata de escalera lo demás desactivado y aquí pues como dije anteriormente pan ya solamente cambia en eso solamente también esa parte que le dije ya no cambia más nada pero pues bueno aquí a partir literalmente esto les voy a decir que es muy fácil y bueno aquí sin que están pendientes de cuál es el bloque correcto porque miren si ustedes ven aquí no cambia la textura se ve como un cuadradito verdad pero cuando entren al minicraft se va a ver cada textura yo la diferencia por el nombre mira mousy plan sabe tablón de madera pero si le das al segundo mira cambia el nombre mousy es la entonces será con una manera diferente ustedes siempre tienen que ver con los nombres si usted si aquí no sabe el nombre pues escriban que la madre que buscan ejemplo mousy y aquí está mousy ponemos piso que está buscando yo a plan y pues aquí está simplemente y ya así no se pueden confundir y nada como en el minicraft haciendo esto solamente te da cuatro escaleras pues serían cuatro escaleras siempre en activen esto nunca se olviden y pues así de simple se hacen las los bloques literal ya para la siguiente el siguiente tutorial que tal vez se los traiga mañana también les enseñaré como como hacer ya los los bloques con animación y los bloques ya personalizados lo que les voy a decir que me comentaron anteriormente porque la que dice wall fence y traslucen no funcionan pues como ustedes ven el wall y frente están como que opacos miren los otros bloques y tienen un borde llamativo que será blanco y estos están apagados yo pregunté en la página de creadores y no me han contestado pero por lo visto puede ser que estos bloques siguen en desarrollo y no funcionan porque yo los probé también quise crearlos y no me funcionaron literal no funcionan no aparecen ni siquiera por a través de comandos entonces estos dos bloques de aquí el wall y el frente nunca lo usen porque está en versión beta y este que dice traslucente pues tampoco lo usen porque por lo visto tiene un error y cuando tú crees este tipo de bloque aparece completamente liso no parece que sea transparente yo se los recomiendo que vengan en bloques normales le den en textura y busquen su propio bloque ejemplo yo agarro este de aquí que literalmente es invisible solamente tiene tres bueno cinco texturas y todo lo demás es transparente si ustedes quieren hacer un tipo de color diferente pues venga aquí color eligen con lo que usted ejemplo el rojo y ven aquí abajo abajo de colores le dan aquí y pas ve estamos esto y automáticamente esto ya sería bien esto sería casi transparente y eso sería como un tipo de transparente rojo pero bueno así simple hacen un vídeo bueno ya como dije anterior para el próximo vídeo le voy a entrar es cómo se hace la anima los bloques de animación y los modelos y personalizados así como tipo silla y cosas así en custom model blog y por si acaso en tnt algunos si no le aparece es la tnt en artículos pues aparecerá en entidades ejemplo este una vez que agrega una tnt no se puede romper es un no sé por qué no está así no sé por qué está así no se puede romper pero funciona para aprender y eso pero una vez que pones el bloque ya no puede romper lo tienes que aseguró que aprenderlo y explotó y hacer que explote y bueno espero que le haya encantado bastante este vídeo y bueno como dije anteriormente ya les voy a traer próximamente cómo hacer lo que es animados que miren se ve que tienes que agregar muchos tipos de bloques pero tengo que hacer un bloque animado primero después hace un diseño 3d porque literalmente diseños así como estos no es nada fácil porque me te agrega la textura editor de modelo de todas esas cosas pero se los traeré para el siguiente vídeo y bueno espero que le haya encantado encantado tanto este vídeo y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo y en serio muchas gracias por su apoyo y bueno adiós hasta la próxima